Buenas noches, como todos los miércoles a las 8 de la noche, esto es Desde el Fondo. El programa que hacemos en el Fondo de Cultura Económica, junto con los compañeros de Ducal y la Dirección General de Publicaciones, que desde hace dos años estamos trabajando en coordinación en un solo equipo. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a tener un programa inédito de Luis García Montero, leído por él mismo. Hoy hablaremos de la FIL de Guadalajara y de cómo van nuestras presentaciones, incluso una declaración respecto a ciertas actitudes políticas del gobierno de Jalisco y la FIL de politizar la feria en el sentido más conservador posible. Entraremos en la reflexión sobre guerra en el paraíso que acabamos de reeditar de Carlos Montemayor, un libro que nos parece al equipo que produce este programa fundamental. Nos iremos a hablar de la Operación Garibaldi, que es el festival encuentro que se va a realizar en Italia entre la Asociación de Perulla, que organizaba tradicionalmente este festival, y la Ciudad de México con el Fondo. Es una coproducción de ambos. Estaremos hablando de Lidia Jorge, el premio gran novelista, grande, grande la portuguesa, y tendremos como libro de regalo de esta semana un libro Escucha Yankee de Wright Mills, pero daremos noticia de la salida de la reedición de la imaginación sociológica, un libro fundamental del sociólogo norteamericano. Y luego cerraremos, como todos los miércoles, con un en vivo que promete, porque voy a dar noticia de lo que va a ser la gran operación en este país de saldo de libros y ofertas, que será la operación desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, que va a llamarse Pasión por la Lectura. Y les daremos, por primera vez, un montón de noticias sobre qué va a significar. Nos vemos al final del programa. Leo un poema que se titula La libertad de los condicionales, que saldrá en mi próximo libro. Si alguna vez el miedo inevitable te cerrará los ojos, procura cultivar en tu conciencia algo digno de verse. Si alguna vez la noche te persigue a lo largo del día, piensa que cada sombra es un comienzo y amanecer tan solo una costumbre. Si aprendes a vivir en las palabras, llamarás a la puerta de lo que ha sido tuyo en el silencio, un todavía, un no, el humo blanco. Si la desesperanza es lluvia y es ciudad, prefiero caminar a ser ventana. Bajo un paraguas busco la libertad de los condicionales. Ya a punto de irse a imprenta, tenemos Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Esta novela histórica que retrata la lucha de Lucio Cabañas. Todo el movimiento que había en la zona de Guerrero que impactó en ese lugar, pero también en todo nuestro país. Y pues nadie como Carlos Montemayor para esta narración tan bien estructurada, donde en cada capítulo va metiendo las descripciones, le da voz a los personajes. Y tienen por un lado la visión de todos los que lucharon, los maltratos y todas las acciones brutales que tuvo el gobierno en ese momento. Esta obra ganó el premio Colima en 1991. Carlos Montemayor, bueno, nació en Parral en 1947 y murió en la Ciudad de México en 2010. Ganó además del premio Colima, el premio Villaurrutea, el premio Juan Rulfo. Escribió novela, cuento, poesía. Y es uno de los escritores mexicanos más relevantes. Con la colección popular también tenemos Las Mujeres del Alba. Y estamos aquí, Paco Taibo, Fritz Glockner y yo, para conversar sobre este libro. Con Carlos me uní a una entrañable, entrañable relación que curiosamente surgió a Trompicones. La primera vez que nos conocimos, él estaba dando un curso, no, unas conferencias sobre poesía de los clásicos griegos o latinos. Y nosotros estábamos en un encuentro de novela policiaca y alguien de la organización del Instituto de Cultura Local se equivocó y nos dio el mismo salón a los dos. Y me miraba gacho, Carlos. Pero la salida de Guerra en el Paraíso, a mí me sorprendió de tal manera que escribí un encendido elogio en las páginas de la revista Siempre, de la novela. Me parecía todo un encuentro con un tema prohibido por la literatura y sobre todo la política mexicana. Era de eso no se habla. Y Carlos entró en un nivel de profundidad notable. Y a partir de eso convivimos estrechamente en 37 aventuras. Y me iluminó tantas veces, tantas veces. Lo mismo tocando el piano y cantando ópera para jóvenes rebeldes en Italia, donde decidimos aplicarles electroshock. Esperaban que habláramos del sopatismo y de política y hablamos de lo que nos dio la gana, como siempre. Como una gira que hicimos juntos por Guerrero. De repente me dijo algo sorprendente. Me dijo, ¿ves que estás yendo de canchas de básquetbol, Paco? Y yo decía, ¿perdón? Sí, Guerrero está repleto de canchas de básquetbol en todas las comunidades. Y digo, ¿pero de dónde? Si los guerrerenses son chaparritos. El básquet no es como el deporte. Me decía, pues esto lo inventó Echeverría. Son las canchas donde permiten el descenso de los helicópteros. Y me dejó con la boca sorprendida de cómo la magnitud de la operación para acabar con el guerrero rebelde y la guerra sucia, la profundidad de la dimensión. Carlos logró una novela, yo diría, espectacular. Y que sigue siendo leída hoy y leída por los que no vivieron la época de la guerra sucia en Guerrero, absolutamente fundamental. Bien construida, estupendamente investigada. Tan es así que aportaba en términos de investigación a la historia contemporánea de México. Por las fuentes a las que tuvo acceso y cómo logró sacarle esa información, ¿no? Y muy bien narrada. Con una gran vejeza lírica, ratos, con tensión dramática por todos lados. Una novela fundamental, una de las novelas más importantes del fin del milenio mexicano. De hecho, no hay muchas, ¿no? No hay... Que traten este tema y menos de esa manera magistral, ¿no? Te quiero recordar, Paco, que fue exactamente noviembre de 1990 en Mérida, cuando nos corren de aquel salón, que estábamos en un encuentro de novela policíaca, para darle el salón a Carlos y sus huestes. Y todos vimos a Carlos con cara de, ¿y este qué? Porque nos corrieron. No solamente nos empalmaron, sino fue así como, ya, sáquense, porque viene el maestro Montemayor y quién es ese. Pero bueno, y como bien dices, también a mí, en ese momento me pareció un personaje poco agradable, pero evidentemente, 1991, la lectura, que en ese entonces todavía tenía yo la librería La Historieta, ¿no? Me llega como novedad. Y en cuanto veo el tema, como bien saben, es mi tema de cabecera. Y evidentemente, como dices, las fuentes de Carlos tenían una prontitud histórica, que evidentemente ha sido una de mis fuentes obvias, a pesar de ser literatura, para la construcción histórica. El canijo de Carlos, como todos sabemos, esta fue su novela preámbulo, porque no estaba enterado de lo que sucedía en Guerrero. No era su visión Lucio Cabañas, sino él había sido partícipe y se había sentido herido luego del conocimiento del fracaso del intento al asalto al cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965, donde existían tres o cuatro amigos directos de él. Y esa historia a él le impacta. Y él se asume que tiene que escribir esa historia de alguna u otra manera, porque sabía que sus amigos no eran delincuentes, no eran rateros, no eran más que luchadores sociales con una gran utopía que les permitía encontrar otra vía, otra vía alterna ante la situación de opresión de los caciques de Chihuahua. Pero estaba tan cercano a él que no lograba vaciar, digamos, la bilis, ¿no? Para escribir la historia del intento al asalto al cuartel de Madera y se encuentra con la historia de Lucio y empieza a recrearla y empieza a investigar y nunca, hasta su muerte, nunca me confesó sus fuentes militares, a pesar de la maravillosa relación que teníamos, nunca se atrevió, aunque varias veces venía a Puebla y más o menos ya olfateo qué general fue el que le soltó parte de esta investigación, que no voy a decir nada, por supuesto, pero bueno, es evidentemente la gran novela del propio Carlos. El propio Carlos decía y planteaba que de toda su literatura, Guerra en el Paraíso era su gran paraíso, digamos, ¿no? Recordemos que además siguió tocando el tema con, posteriormente en 1999, los informes secretos. En el 2003 es cuando logra lavar las entrañas y publica las armas del Alba, donde nos narra esta historia del intento al asalto al cuartel de Madera y, posteriormente, en el 2007, La Fuga, que está publicada en el Fondo de Cultura Económica, es historia maravillosa del sobreviviente de Chihuahua y que logra volverse a incorporar a diversos grupos clandestinos revolucionarios y que termina huyendo de las Islas Marías, de la cárcel de las Islas Marías. Y, por último, también, evidentemente, escribió Las Mujeres del Alba, que es el otro libro que también hemos publicado en el Fondo y que ya se publicó post-morte. Por desgracia, Carlos ya no vio editado este libro como tal. Pero, bueno, evidentemente, Guerra en el Paraíso, él mismo lo ha externado y lo externaba en diversas entrevistas, porque, además, su estructura y su forma de darle voz a los guerrilleros, al pueblo, a los burócratas, a los militares, a los torturadores, genera un mosaico hermosísimo de la realidad con las tensiones que destacabas, pero, sobre todo, con el sentimiento y las cualidades de cada personaje histórico que le tocaba jugar, ¿no?, por llamar así al torturador, le toca la tortura, ¿no?, al idealista tomar las armas para intentar liberar a su pueblo, a las bases de apoyo que eran agredidas por los militares, y, en términos generales, creo que, evidentemente, es una de las grandes ofertas que vamos a tener desde el Fondo de Cultura Económica, la reedición de Guerra en el Paraíso, obra que ya es, aunque Carlos no lo hubiera querido, ya es un clásico. Sí, yo le preguntaba alguna vez, oye, este diálogo entre este coronel y este general, ¿de dónde lo estás sacando, compadre? Y me decía, es una novela, es una novela, y le digo, sácate cuál es una novela. Y luego me contó alguna de las interioridades extrañas, mediante las cuales, a través de una extraña también relación, en la Academia Nacional, tuvo contacto con algunos de sus personajes, y luego se caminó, el libro muestra por qué hay una captación del paisaje que no la logra sin tener dominio del territorio. A mí me gustan mucho Flores de Piedra, que sería el antecedente, ¿no? Flores de Piedra se llama, ¿no? Sí. La de los mineros, ¿no? Sí. No, la de los mineros, ahora no recuerdo su nombre. Pero es uno de los antecedentes de cómo Carlos se aproxima a la literatura social, por llamarla de alguna manera. Curioso, porque llevaba muy bien esta múltiple faceta de culto profundo, al que le gusta cantar ópera, que traduce poesía indígena, preocupado por la recuperación de ciertos clásicos, todo ello mezclado con una vocación que le hacía un hombre incómodo para el sistema, muy incómodo para el sistema. Pero incómodo dentro del establishment, ¿no? O sea, era de estos autores que su carrera tenía que haber ido hacia los grandes frutos. Mal de Piedra nos acaban de chismear exactamente la obra anterior. Era parte de un establishment que no parecía que hubiera terminado escribiendo literatura social para nada, nuestro querido Carlos Montemayor. Pero la huella del 23 de septiembre del 65 la traía totalmente para modificar lo que pudiera parecer que iba a ser su carrera académico y literaria, ¿no? Recuerda, Paco, aquella presentación, mano a mano, donde tú lo presentaste a él y él te presentó a ti, aquí en Puebla, ¿no? Dentro de las aventuras que tuvieron, tú le presentaste las armas del alba y él te presentó el che, si no mal recuerdo. Sí. Tengo, Rocío, no ibas a intervenir, te quedaste cabeceando. Me quedé. No, que yo decía que como lector y para nuestros lectores de nuevas generaciones, creo que es muy importante leer Guerra en el Paraíso. Más allá del momento histórico, es justo esta polifonía de voces, ¿no? Donde tienen tanto la parte afectada, ¿no? Los que lucharon, los guerrilleros, como los del gobierno, los brutales, los burócratas, como decías, Fritz. Entonces, nos da un panorama muy amplio, justamente, de un episodio que poco conocido o que al menos no está tratado con esa profundidad desde la ficción, ¿no? Que tiene estas voces, ¿no? Entonces, además lo vamos a tener al precio popular, que eso me va a dar muchísimo gusto, porque por primera vez creo que muchos lectores se van a acercar a la obra de Montemayor y la tendremos, yo creo que en enero, ya circulando por nuestra librería. Quisiera cerrar con una anécdota que lo retrataba a Carlos. Una vez me contó, yo le decía, tu amor por los clásicos, ¿de dónde viene? Por la literatura grecolatina. Y me dijo, pues mira, este, está uno ahí en las soledades de Coahuila, Chihuahua, ¿no? Este, viendo el paisaje, ¿no? Y entonces, de repente, pues ves un brillo en el horizonte y es el bronce. Y le digo, ¿qué bronce, güey? La división del norte pasó por ahí hace 100 años. Me decía, no, es el bronce de los guerreros homéricos que regresan de la victoria de Troya. Y entonces, pues uno dice, pues van pasando, pues presta, ¿no? Y me pareció una manera fascinante de contar cómo se apropió, porque era verdaderamente erudito, verdaderamente erudito, Carlos. Notablemente erudito. Y esto lo combinaba con una gran novela, con varias grandes novelas, pero una en particular, Guerra en el Paraíso. No dejen de leerla. Y sobre todo, aguas, porque es la novela que rompe el dique de las historias que no se contaban en este país. Guerra en el Paraíso viene a colocar a Lucio Cabañas y a toda una historia negra que en México no se narraba. No se la pierdan, por favor, porque evidentemente es un placer leer al adorado Carlos Montemayor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Antes de entrar en la conversación con Carlos Bardem y la deliciosa posibilidad de hablar de una gran novela como Mongo Blanco, una brevísima declaración. Quiero decir que como director del Fondo coincido totalmente con los puntos de vista del presidente de la República respecto al manejo político que la Feria Guadalajara está dando, convirtiéndola en un portavoz. El pensamiento conservador en una alianza de rector universitario, director de la feria y gobernador de Jalisco, levantando los fantasmas de la censura y la acusación de populismo. Quiero decir, además que desde que la feria estuvo al principio bloqueada con indecisiones de algunas editoriales, nosotros dijimos vamos a participar. Fondo de Cultura va a participar en las condiciones en las que se pueda. Quiero decir que más allá de nuestras diferencias con el estilo de Guadalajara, demasiado alfombra roja, precios, falta de política, de precios populares, cobro de la entrada, etcétera, etcétera, que tuvimos a lo largo de los años, esto está de más. Vamos a participar con nuestras redes sumadas a las redes de la feria y con nuestra librería en la ciudad de Guadalajara y que le deseamos la mejor de la suerte a la feria porque en el fondo lo que nos preocupa a nosotros y a buena parte de los que hoy están en esta feria son los lectores. Y ya, basta de declaraciones y vamos al hecho. Me encuentro con Antonio Hernández, estrella, nuestro gerente comercial. ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto de saludarte, Sandra, a la orden. Gracias. Bueno, en esta ocasión queremos platicar acerca de lo que queda de actividades del Fondo de Cultura Económica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy es miércoles, pero la feria termina este domingo 6 de diciembre y a mí me gustaría mucho, Antonio, platicarle a nuestros lectores y lectoras acerca de las actividades que tendremos a nivel de presentaciones editoriales. Déjame decirte que el jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde tendremos la presentación de Antología Inventada del poeta uruguayo Rafael Curtousi. Un libro muy sui generis, por así decirlo, de la manera en como podemos leer la poesía. No se lo pierdan, tienen que leerlo y tienen, por supuesto, con una atenta invitación a que escuchen esta charla. Luego tendremos el día jueves 3 de diciembre a las 18.30 horas el homenaje acerca del centenario del natalicio de Clarice Lispector. Ya les había comentado de este homenaje la semana pasada, así que no se lo pueden perder. Van a estar charlando sobre esta gran escritora, Michelle Gama, Daniela Tarazona, Paula Abramo y Rocío Martínez. Luego, el día viernes 4 de diciembre viene también una muy buena presentación que es Examen Extraordinario Nada Más y Nada Menos Querido Antonio de nuestro querido Juan Villoro y lo va a presentar Carmen Aristegui. No se lo pierdan, viernes 4 de diciembre, repito, 8 de la noche. Y luego, y finalmente, tendremos la presentación de una novela que me estoy devorando, se llama El Hijo del Héroe de Carla Suárez. Esto será el sábado 5 de diciembre a las 16.30 horas y presentan Mónica Lavín y, por supuesto, la autora. Estas, pues, son, Antonio, las actividades, las presentaciones editoriales que el Fondo de Cultura Económica tiene preparadas para, pues, la Feria Internacional o en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y me gustaría mucho, Antonio, que nos contaras acerca de las ofertas, de las librerías en esta feria. Claro que sí, Sandra. Bueno, estas novedades que comentas y las novedades de todas las editoriales están a la venta en nuestra sucursal de Guadalajara, en la librería José Luis Martínez, cuya dirección es Chapultepec Sur, 198 en la colonia americana. También lo tenemos en nuestras librerías de todo el país, de toda la red Fondo de Cultura Económica Educal y en el Museo Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara. Si ustedes quieren hacer un apartado, viven en Guadalajara y quieren adquirir los libros que se están presentando en esta feria, pueden llamar al 33 36 15 12 14. 33 36 15 12 14. Ya me lo aprendí. Correcto. O también, si no quieren acudir a las librerías, pueden comprarlos en el fondoenlinea.com, ya sea en nuestra plataforma nacional o en la plataforma que hicimos para la feria de Guadalajara, que opera desde Guadalajara. Entonces, Sandra, no hay pretexto para no seguir leyendo en casa. Claro, y los descuentos, ¿verdad, Antonio? Editoriales, ¿no? También. Tenemos grandes descuentos. En el caso de otras editoriales diferentes al fondo de cultura económica, tenemos rangos de descuento entre el 20 y 30 por ciento para el público y adicionalmente el día 5 y 6 de diciembre celebraremos nuestra tradicional venta nocturna, que en esta ocasión no podrá ser venta nocturna, será diurna, pero mantendremos también estos tremendos descuentos que damos esos dos días durante la feria. Entonces, los esperamos en estos dos días, el 5 y el 6, en la librería José Luis Martínez o en el Museo Hospicio Cabañas. Pues, estamos nosotros cuidando todos los protocolos para que vayan con seguridad y puedan adquirir sus libros. Claro que sí, pues muchísimas gracias Antonio y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sigue el Fondo de Cultura Económica por supuesto que está participando, así que los esperamos a través de nuestras redes sociales para que nos vean, nos escuchen y obviamente conozcan y aprovechen todas estas ofertas. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Amigos de Desde el Fondo es enorme gusto saludarlos en esta, la sección internacional que en esta ocasión se encuentra dedicada a una de las actividades con las que comenzamos la finalización del año. No es la última, todavía les vamos a anunciar algo entusiasmantísimo que dedicaremos a los días propiamente de la fiesta y el regalo. Pero en lo que tiene que ver con lo que sucederá del día 10 al 13 de diciembre tengo que informarles que en cooperación, en coordinación con nuestros amigos de Archie Umbria, esta entidad que tiene que ver con la región italiana en la que entre otras provincias se establece Perugia, hemos organizado la Operación Garibaldi, una serie de encuentros muy interesantes que a lo largo, como ya les mencionaba, del día 10 al 13 de diciembre vamos a transmitir a través de las redes del fondo y que incluyen como diversos aspectos de la cultura en voz de personajes relevantísimos para el jueves 10 a las 20, 30 horas, una mesa relacionada con historia, política y literatura. fíjense nada más que figurones, Elena Poniatowska, Bruno Arpaia, Alessandro Barbero y Paco Ignacio Taibo 2, algo le deben saber estos personajes de primerísima división a lo que tiene que ver con historia, con política y con literatura, bueno, pues vamos a disfrutar de su sapiencia y su tono erudito este día como parte de la Operación Garibaldi, y al día siguiente el viernes 11 a las 20 horas voy a tener el gusto enorme de moderar la mesa que sobre periodismo narrativo vamos a llevar a cabo, participarán Lidiet Carrión, ustedes la conocen, destacada periodista, autora de La Fosa de Agua, un libro importante acerca de feminicidios, un trabajo honesto y verdaderamente profesional el que firma Lidiet, quien estará con nosotros, también estará el grande periodista italiano Federico Mastro Giovanni, Giovanni Porcio, un corresponsal de guerra especializadísimo, John Gibbler, periodista estadounidense que al igual que Federico Mastro Giovanni viven en México y han desarrollado una gran parte de su carrera en este país, bueno, hablando acerca de periodismo narrativo, es que tendremos a estos grandes periodistas el viernes 11 a las 20 horas, el sábado a las 20 horas igualmente gran mesa de la Operación Garibaldi dedicada a literatura y fútbol con grandes hinchas futboleros del mundo encabezados por Juan Villoro, Juan como sabemos que tiene un registro de todo tipo pero uno de ellos radicado, específica, plena, claramente en su afición, su pasión enorme por el fútbol, también andará por allí Giancarlo Dotto, Rocco Dotzini y Daniele Adani, que Daniele allá en Italia es casi casi como el José Ramón Fernández, un periodista con muchísimo rating, especializado en deportes, pero particularmente en fútbol, entonces bueno, ahí estará esta mesa el sábado 12, finalmente el domingo 13 concluimos nuestro encuentro Operación Garibaldi con una mesa dedicada a mujeres, mujeres en las tormentas, piratas y militantes, todo que decir acerca de la centralísima participación femenina en lo que tiene que ver con la cultura y con absolutamente todo, participarán María Rosa Cutufrelli, Laura Zuc y Galo Morawit, el autor de Mujeres en las Tormentas, el libro integrante de la colección popular que ustedes ya conocen, Modera, Federico Mastro Giovanni, se trata entonces de mesas dedicadas a llevar hasta ustedes pues la verdad testimonios por parte de grandes profesionales que tienen que ver con cada uno de estos aspectos culturales, les reitero, entonces jueves 10 Historia Política y Literatura con Paco, con Elena Poniatowska, el viernes 11 a las 20 horas Periodismo Narrativo, Lidie, Federico Mastro Giovanni, Yo Moderaré, estaremos muy contentos de llevar esta mesa hasta ustedes, el sábado Literatura y Fútbol con Juan Villoro, Daniel Eadani, Giancarlo Dotto, Rocco Dotzini y finalmente el domingo 13 Mujeres en las Tormentas, Piratas y Militantes, esa es la Operación Garibaldi y el gusto que nos da a nosotros haberla organizado para poderles llevar contenidos de grande calidad ahora que ya estamos iniciando esta parte final del año. La sección internacional pues, este día dedicada a anunciarles por todo lo alto la Operación Garibaldi, el Encuentro México-Italia que llevaremos a cabo en las redes o desde las redes del Fondo de Cultura Económica para todos ustedes a partir de ya del 10 al 13 de diciembre Operación Garibaldi. Esta fue la sección internacional, seguimos en Desde el Fondo y ha sido un enorme gusto saludarlos llevándoles toda la información. Aquí nos miramos la semana entrante. Por cuarta ocasión en 30 años el premio Phil de Lenguas Romances antes conocido como el premio Juan Rulfo regresó a la lengua portuguesa esta vez de la mano de Lidia Jorge una escritora hasta ahora poco conocida en nuestro país pero que tiene gran valor. El jurado dijo por la altura literaria con la que su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia. Ha sostenido una carrera literaria marcada por la originalidad y la sutileza de su estilo por una independencia más que notable de criterio y una inmensa humanidad. En su discurso de aceptación Lidia Jorge o Lidia Jorge como distintas personas ya cada quien lo ha dicho como puede y eso es lo más divertido cuando conocemos a una nueva un nuevo escritor como cada quien lo va haciendo suyo ella comentaba de su Homero femenina que conoció cuando ella era muy niña una mujer analfabeta que no sabía leer ni escribir y que con todo eso contenía en ella la magia de la literatura a la hora de contar grandes historias una y otra vez y tener alrededor de ella sentados en el piso a muchas personas que escuchaban sus historias para ser como dice Lidia Jorge salvados de la soledad de los campos en su discurso habla de una utopía apacible de paz y belleza sin fraudes ni sangre una utopía posible solamente a través de la literatura a través del acceso a los libros para los que menos tienen un discurso sin duda importantísimo de escuchar en estos días y en estos días en donde pareciera que vamos superando al neoliberalismo a pasos agigantados esa utopía esa utopía bella sin sangre y sin fraudes solamente será posible a través de los libros hoy los invitamos a que lean a Lidia Jorge publicada en México por la editorial independiente Elefanta quienes ustedes ya conocen y que además en otros programas ya les han hablado de este libro entonces síganse quedando en casa leyendo leyendo a Lidia Jorge los libros del Fondo de Cultura Económica y también claro los de Elefanta Editorial durante años fui reuniendo en mi biblioteca curiosamente ahí un montón de novelas y cuentos soviéticos sobre la versión soviética de la de la Segunda Guerra Mundial la perspectiva de la guerra contra los nazis desde el lado soviético la mayor parte de lo que reunía era basura formalista demagógica pinche panfletaria pero había cosas que me fascinaron como lector que me convencieron de que ahí también ahí en el realismo socialista había una literatura ahí descubrí por ejemplo a Grossman mucho antes de que Vida y Destino se hiciera famosa y fue una joya leída por muchos por sus excelentes méritos literarios ahí encontré sus primeros cuentos y sus primeros novelas ahí encontré las cosas de Alexander Beck sobre la brigada panfiló que me resultaron extremadamente gratas bien contadas bien narradas bien armadas ingeniosas ahí encontré gracias a Justo Vasco que hablaba ruso mi amigo novelista cubano domiciliado al fin de los años en España me encontré a Bogomolo sobre todo el verano del 42 y Iván que luego dio lugar a la película la infancia de Iván incluso joven guardia de Fadayev cuando comenté con algún amigo el que era un tema que me interesaba leía buscaba material me miraron como si estuviera promoviendo una caja de galletas traídas desde Marte me dijeron ¿lees eso? más allá de que buena parte del realismo socialista era una literatura comprometida de una manera terrible con el poder y la mentira del poder a veces habían los textos materiales que estaban cargados de las mejores intenciones las más serias utopías las defensas más apasionadas de los valores humanos y que tenían además un valor narrativo literario eran grandes novelas de acción el problema era tratar de leerlo como una literatura realista lo que era una literatura epopéica y cargada de pedagogía lo que mata al perro no es lo que comen sino el maltrato de sus amos no soy un analista literario no soy un estudioso de las formas pero si soy un lector apasionado por enmendar y justicias hay que leerlos como realistas leemos a Bradbury y a Philip Cadick como realismo vamos buscando realismo en el western vamos buscando en las novelas de Schellenberger de Capa Espada o Sabatini o Los Pardayán este material o hay que colocarlo en los contextos y tal vez de salvar lo que en ellos vale es más realista socialista así templo era cero que realista capitalista Arenas de Ibojima dirigida por Alan Duan y protagonizada por John Wade donde el personaje central es un industrial norteamericano que pone con su sabiduría taylorista al servicio de la guerra contra los feos amarillos sus conocimientos de productor industrial de todo aquello fue quedando material algunos de ellos que me resultaban particularmente interesantes Grossman desde luego Grossman es un gran 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 novelista grande grande uno de los grandes del siglo XX y la historia de vida y destino es apasionante es un libro prohibido que tuvo que ser reconstruido a partir de la nada de manuscrito perdido de cintas de máquina secuestrado por la KGB Beck está muy bien sobre todo los hombres de Panfilov y muy probablemente no lo sabemos aunque estamos tras las huellas la novela que causó que cayera en desgracia donde cuenta la historia de un alto funcionario del acero en la altísima nomenclatura estalinista pero los hombres de Panfilov es muy amena muy amena ahora el fondo de cultura va a ponerla por fin nunca nunca las tres novelas que construyen el ciclo de una brigada de combatientes soviéticos que queda relativamente aislada en el frente que defiende Leningrado vamos a poder tenerla reunida toda la novela por fin me queda además un cierto cariño por Bogomolo con esa biografía tan extraña que tiene fue soldado soldado al frente trabajó en contraespionaje en la primera línea de la segunda guerra mundial y tiene una novela de espías muy divertida que es el verano del 42 pero la infancia de Iván es un libro de una tremenda ternura decide encontrar la vida del frente a partir de un niño que es el el explorador de una brigada de combate de primera línea soviética y que hacen misiones imposibles infiltrarse en las líneas alemanas pero la manera de contarla permite que sea un oficial el que es el enlace con este niño que descubre en él la tremenda tragedia de que la infancia de este niño se haya convertido en una infancia de altísimo riesgo y que al mismo tiempo cuando tiene dos minutos libres juega en una esquina en un jergón y mientras mal come la misma comida que los soldados es una novela brigante y amorosa luego llegas al pobre de Fadayev el de joven guardia que tú la lees y dices hoy le sobra pamfletarismo etc y luego ves que es un fact que escribió otras muchas cosas algunas de ellas muy interesantes que desesperado contra la traición a lo que él consideraba los ideales de la revolución rusa alcohólico profundo recibe el premio Stalin en el 45 y luego se suicida dejando una serie de manuscritos que no podían ser publicados de alguna manera no deberíamos darnos el lujo de perder los tirados al cajón de la basura vamos a intentar rescatar algunas cosas desde luego y van desde luego los cuentos y la primera etapa vida y destino no vida y destino es imposible conseguirla pero sí los cuentos iniciales de Vasily Grossman y desde luego las novelas de Beck y bueno salvo su mejor juicio de los lectores desperdigados por este mundo ancho y ajeno o ancho y propio depende de lo que te apropies de lo que hagas suyo a lo mejor les van a decir lo mismo que me dicen a mí pero tú lees eso tú lees eso pues sí yo leo eso entre otras cosas de reciente reimpresión tenemos este libro clásico de las ciencias sociales la imaginación sociológica de Charles Wright Mills un libro muy importante que constituye pues una crítica cultural de las escuelas y corrientes estadounidenses de mitad del siglo XX pues él al mismo tiempo decía que había que acercarse de otra manera al trabajo sociológico decía que los intelectuales tenían que tomar en cuenta para analizar los problemas individuales el contexto de la sociedad en el que estuviera ocurriendo y de esta manera critica a los teóricos que no repararon en esta perspectiva fundamental esta edición tiene además un prólogo de Todd Giffin un sociólogo politólogo y novelista que subraya la importancia de este estudio teórico y sus contribuciones fundamentales a la sociología el fondo tiene además otros libros muy importantes de Ryan Mills que como es por supuesto escucha ya aquí la revolución cubana que es un libro súper innovador pues todavía transcurría el año de 1960 cuando él ya estaba analizando la situación de Cuba en plena efervescencia revolucionaria y además pues hace un análisis que toma en cuenta muchas de las cuestiones que se implementaron mucha de la transformación social que fue muy importante la reforma agraria la alfabetización más allá de las distribuciones ideológicas pero para saber más sobre este autor sobre Charles Wright Mills tenemos aquí a Andrés Ruiz ¿cómo estás Andrés? Hola Rocío hola a todos pues sí Sir Wright Mills es un referente de la sociología moderna él está muy influido por Weber y por Marx hace una una crítica del determinismo económico de ambas corrientes y se convierte en una en un estandarte de la de la nueva izquierda en en América Latina y en en Estados Unidos desde luego él nace en Huayco en Texas en Texas en 1916 y yo quisiera enfatizar la la relación que Mills tuvo con con México y sobre todo con el Fondo de Cultura Económica en 1957 el Fondo de Cultura Económica editó La Élite del Poder un libro que dio a conocer a Sir Wright Mills para el público hispanohablante fue tan importante este libro que Raúl Roa le platica cuando lo cuando lo invita a Cuba que en los campamentos de la Sierra Maestra los rebeldes del movimiento 26 de julio discutían este libro lo analizaban y lo estudiaban en viene a México en 1960 a una a una a dictar una conferencia en la facultad de de bueno entonces escuela de ciencias políticas que dirigía Pablo González Casanova y también fue invitado por el Instituto de Investigaciones Sociales que que dirigía Lucio Mendieta ahí traba relación con un grupo muy importante que que publicaba la revista El Espectador que era Carlos Fuentes Enrique González Paderero Víctor Flores Olea recientemente fallecido Jaime García Terrés Francisco López Cámara y Luis Villoro Es muy importante esta esta situación tanto que Arnaldo Orfila lo invita a que a que venga a México para conmemorar el 25 aniversario del fondo él no puede venir porque va al Congreso Mundial de Sociología en Italia pero pero seis meses después manejando una combi vienen él y su y su esposa Katy a esta a esta a esta a este seminario de en ciencias de ciencias políticas pero no nada más eso en 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 la había reuniones y tertulias en el mismo fondo que que dirigía Arnaldo Orfila ahí conoció Sir Ray Mills entre otros a Oscar Lewis el 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 autor también de de nuestra casa estas estas discusiones marcaron además el interés de Mills por Cuba él no tenía Cuba en su radar pero estas discusiones con esto con estos intelectuales mexicanos le le generan un interés por Cuba y es cuando se decide a viajar a Cuba y escribir Escucha Yankee Escucha Yankee tuvo un éxito estrepitoso en 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 Estados Unidos se convirtió en un bestseller y en y en 1960 le 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 platica a a Fuentes que está terminando ya ya su libro y él y Fuentes se comunica con Orfila para decirle que que lo del libro Orfila se interesa muchísimo y le dice que desde luego lo van a publicar en la colección popular con un teiraje inicial de 15.000 a 20.000 libros que se agota en muy poco tiempo hacen una segunda edición también de 15.000 ejemplares que también se agota este libro genera tal polémica en Estados Unidos que Jean Dubois el decano de los periodistas de Estados Unidos escribe una crítica furibunda contra contra Mills y contra Escucha Yankee pero esta esta crítica genera también una respuesta una respuesta de sus amigos mexicanos que publican una carta criticando a Dubois en la propia prensa de Estados Unidos así que el 20 de marzo de 1961 el Fondo de Cultura Económica publica Escucha Yankee a finales de mayo Orfira se comunica con Mills para comentarle que estaba preparando la tercera edición del libro porque ya se habían agotado las dos ediciones de 20.000 ejemplares un super éxito y le pide que escriba una unas notas para esta tercera edición y es lo que y es esta escrito que hace Mills sobre Escucha Yankee otra vez la se llama Escucha otra vez Yankee perdón y se publica en 1961 en en 1961 también se pone se publica la imaginación sociológica el libro que 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 tú acabas de comentar que es importantísimo Mills es una persona muy importante en este sentido porque es muy avanzado él por ejemplo hace un análisis y una crítica tremenda sobre los medios de comunicación que en ese entonces solo era la televisión pero hace un análisis de cómo podía conformar la la conciencia de la gente y cómo deformar también esa visión de la de la realidad es decir era un hombre muy avanzado esta esta defensa de 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 la de la nueva izquierda a la cual él se había afiliado y que le parecía que era muy importante y se convirtió incluso escribe una carta que se llama carta a la nueva izquierda que es muy influyente en las generaciones de los estudiantes estadounidenses en los años 60 en la noche del 20 de marzo él había tenido ya varios problemas con el corazón fallece de un infarto y el en México eso causa conmoción de hecho la 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 dedicatoria de la muerte de Artemio Cruz de 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 Carlos Fuentes está dedicada a Sir Ray Mills y dice que es la verdadera voz de Norteamérica amigo y compañero en la lucha entonces ese es Sir Ray Mills y esa es la importancia que tuvo México en su obra y y la y y que nosotros orgullosamente publicamos importancia que podemos seguir percibiendo tenemos la imaginación sociológica un precio súper accesible 106 pesos en todas nuestras librerías y también en la librería virtual fondo en línea y queremos que realmente se acerquen a la obra de Ray Mills entonces pondremos en lectura gratuita una semana escucha Yankee para que nuestras lectoras y lectoras puedan disfrutar y apreciar de esta gran de este gran autor de esta gran obra de esta gran